¡Seguimos disfrutando de Magazine Show! Y este sábado, 17 de agosto, aquí en la ciudad de Mar del Plata, se realiza el Drumfest MDQ. Y estamos precisamente con los encargados de este evento que está espectacular, Facundo Pazeri y Santiago Sicari. ¿Cómo les va chicos? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Muy contentos, muy entusiasmados, con muchas ganas. Esperando, bueno, el momento que empiecen a venir los artistas y que venga la gente y que suenen esos parches. Bueno, qué lindo, qué emoción, ¿no? Para esos animales de baterías. Sí, sí, la verdad que sí. Vienen, la verdad que vienen unos artistas muy de renombre, con mucha trayectoria, que llevan el instrumento a la vanguardia y son, bueno, representativos de la comunidad baterística argentina. Así que, estamos re contentos. Sí, yo veo esas caras de emociones. También lo vi a Santiago, que estaba ahí. Qué lindo esto de la batería, el Drumfest. Bueno, ¿cómo se está preparando todo? Bien, con mucho trabajo desde hace un tiempo ya, hace unos meses que ya empezamos con este tema de la organización. Y nada, ya en los últimos detalles y, como dijo Facu, esperando que llegue el día. Santiago, ¿cuáles son los artistas que van a estar en este Drumfest? Bien, este año tenemos cinco artistas. Dos de Buenos Aires, dos de la ciudad, uno de Tucumán. Así que está bastante federal el asunto, va a estar bueno. De Buenos Aires viene Edu Yardina, que es un batero de muchísimo renombre hoy en día. Uno de los que está ahí a la vanguardia del instrumento. Viene el maestro Carlos Riganti, que es un legendario baterista argentino, participante de Alas, ex Porchetto. Tocó, bueno, infinidad, un gran, gran maestro con muchísima trayectoria. Van a tocar dos artistas marplatenses. Uno es Jerez Cosimarro, baterista local, integrante de Perculocos. Un tremendo baterista. Facundo Pazeri. ¿El mismo Facundo Pazeri que tenemos acá al lado? El mismo, el mismo, el mismo. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Este año se viene con Tuti. Bueno, integrante de Milano Farenga, de ex Chejoven, bueno, infinidad de bandas. Y va a venir un tucumano que radica en La Plata, que es Pablo Coriche, que es el baterista de Chejoven. Y, bueno, otros artistas de folclore con mucho renombre. Así que, bueno, no, va a estar buenísimo. La verdad que la grilla está más que interesante para el que no conoce y para el que conoce. Así que, nada, vamos a tener un nivel este año buenísimo. Bueno, bueno, pero yo creo que del otro lado de la pantalla que están los jóvenes, cuando todo empieza como un sueño, cuando ven el baterista en la tele, en alguna banda conocida, que dicen, uy, cómo me gustaría tocar. Bueno, es una linda oportunidad, creo, como para que puedan disfrutar, para que puedan aprender, para que puedan preguntar también, ¿no? Y, bueno, seguramente por ahí Carlos Rianti, que es el maestro en este caso, va a contestar algunas preguntas. Carlos es uno de los grandes maestros que tuvieron, bueno, que tuvo, que tiene hoy Argentina. Y, bueno, muchos profesionales reconocidísimos fueron alumnos de él. Y Carlos, en sus clínicas, suele contestar preguntas y suele abrir el debate. Así que él seguro va a ser uno de los que esté ahí interactuando con el público. Y, bueno, por ahí, no sé, si a Edu Yardina, después de verlo tocar, alguien va a tener algo que preguntarle o no, no sé. Y yo si lo veo, le diría, ¿cómo hace para tocar así, hermano? Yo le voy a preguntar lo mismo, en realidad. Así que, bueno, desde ya que, como siempre, todos los que tengan la inquietud, todos los que tengan ganas, que el instrumento les llame la atención, me parece que es un buen momento para ir hasta la Facultad de Derecho y, bueno, y ver este espectáculo, porque además va a haber marcas, digamos, de la industria que van a estar exponiendo en el foyer de la Facultad sus distintos productos. Entonces, eso también van a tener el contacto directo con los fabricantes de, bueno, de un montón de accesorios y hasta de baterías también, como para que, bueno, si quieren preguntar sobre, bueno, precios, dónde conseguir los instrumentos, qué sé yo, hay de todo. Todo lo referido a las baterías y los instrumentos. Todo lo referido a la batería, exactamente. Bueno, repetimos, sábado 17 de agosto. Exactamente. ¿20, 30 horas? 20, 30 horas. Teatro de la Facultad de Derecho. Sí, aquí en Mar del Plata, no te tenés que ir a ningún lado, aquí en Mar del Plata, una linda oportunidad para disfrutar de este Dramfest 2013 MDQ. Yo, sin lugar a dudas, vamos a estar ahí prendidos, enchufados. A mí me gusta mucho el instrumento, yo no sé agarrar el palillo. Palillo se dice, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé ni cómo se agarra el palillo, pero me encanta cuando se les pierden las manos a los bateros, que se enloquecen y dejan esa batería al rojo vivo. Chicos, muchísimas gracias, muchos éxitos. Facu, Santiago, Dramfest 2013 para disfrutar. Sábado 17 de agosto, aquí en Mar del Plata, en el Teatro de la Facultad de Derecho. Sí, esto es Magazine Show. ¡Gracias!